¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Hoy vamos, hoy es otro día de anécdotas paranormales. Espero que les guste y que, bueno, si no creen en estas cosas, puedan llegar a tener un ojo crítico y no sean tan de mente sagrada y traten de no reírse de estas personas. Bueno, vamos con el primer relato. Hola Tucumán Paranormal, quería comentarles lo que me pasó hace 3 años en el trayecto de la vieja traza de la Ruta 38. Iba en mi auto a esos de las 11 y media de la noche cuando a la altura de la localidad de Santa Ana se me cruzó una mujer corriendo por la ruta. Frené precisamente porque iba fuerte. Me detuve y me bajé, pero no vi ningún movimiento de esa mujer. No estaba por ningún lado. Cuando vuelvo a la calzada, después de pasar el puente del río Chico, a esa mujer la vi por el espejo retrovisor, sentada atrás, o sea, dentro de su propio vehículo. Sentí un miedo puro e inexplicable, que no podía decir con palabras. Sentí que perdí las fuerzas de mis brazos y volví a frenar y me bajé corriendo. Sentí en mi corazón que se me iba a salir del cuerpo. Estando parado en la ruta, se detuvieron unos vehículos y me preguntaron qué me pasaba. Yo les dije que me sentí un poco mal. Y me acompañaron hasta llegar a mi ciudad, en Concepción. De esa terrible experiencia nunca me olvidé. Y sé que hay personas que no creen en estas cosas. Pero todos, y creo que hasta el más incrédulo, se les puede presentar. Esto sí, yo he llegado a escuchar muchas historias de personas que van manejando algún vehículo, o van en alguna moto incluso. Yo creo que si la encuentro en las historias, se las voy a leer. Que van en la moto y sienten como que se les sube alguien atrás. O si van en el auto, se les queda alguien atrás. Miren, yo aquí le tengo el mapa. Para que más o menos se vean en un contexto. Nosotros, bueno, yo vivo acá en Aguilares, que es este pueblito de acá del medio. Y Santana es este pueblo que está acá. Santana es este pueblo que está acá. Ven, queda lejos de lo que vendría hacia Aguilares. Pero este trayecto, que ustedes pueden ver acá por el cursor con el mouse. Este trayecto, que es toda esta avenida, es una avenida muy desolada. Hay partes que tienen luz y hay otras partes que no. Incluso, yo les podría decir que hay partes acá en el camino. No sé bien dónde es, digamos, porque no me se ubica bien en el mapa. Pero hay una parte que hay como un monumento. Se podría decir como un monumento a una chica que, bueno, una historia bien fea. Que no la quiero contar porque es muy fea, Dios. Pero en esta avenida, en esta avenida que nosotros estamos viendo acá. Sí, sí, a mí me ha tocado llevarla a mi prima, verlo al novio ahí en Santana. Y la verdad que da, no da seguridad, no da seguridad. Y ahora, para que ustedes se fijen. Este es el puente del río Chico que nos cuenta esta persona, ver. Este es el puente del río Chico. Eso quiere decir que esta persona, justo en esta encrucijada, en este momento acá. Quizá él ha querido cruzar para Ruta 38 y se la ha cruzado corriendo esta mujer. Entonces, como esta mujer se ha cruzado corriendo y se habrá orillado. A ver qué onda, a ver que esté bien. Pero la encontrará. Se ha subido de nuevo al auto. Y acá, cruzando el puente este. Habrá cruzado, qué sé yo. Y la ha visto a la mujer ahí atrás. Y se ha tenido que, que hace a la orilla, digamos. Se ha tenido que bajar del auto porque no ha aguantado el miedo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es, ¿cómo seguís vos después de esto? Porque no, no es fácil, digamos. No, si ya de entrada no es fácil que te espanten. Mucho menos es fácil hacerle creer a alguien más que te han espantado. Que vos has visto X cosas. Porque seguramente una, la otra persona no te va a creer. Y lo más seguro es que te va a hacer burlo. Entonces vos, digamos, en un estado así de shock. No podés decir, he visto esto. Porque van a decir, no, vos estás mal. Bueno, ahora miren lo que yo quiero destacarle acá. Él venía de acá, de Santana. Supongas sea hasta el Río Chico. De Santana, el Río Chico, no sé cuántos kilómetros habrán. Pero, lo que a mí me llama la atención. Es que después de este suceso que ha pasado acá, en Río Chico. El hombre ha tenido que manejar todo este trayecto hasta acá. Hasta Concepción, que es donde vive él. Entonces, miren todo lo que ha tenido que pasar esta persona hasta llegar a su casa. Incluso, después de llegar a su casa. Ustedes piensen que han visto algo que es inexplicable. Que no, no. Como él dice, no. Él ha perdido la fuerza. Ha perdido la fuerza de hablar. De, incluso de la misma, como que la misma voz no sale. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado. Que han tenido un sueño donde les espantaban. O les pasaba algo que era inexplicable. Pero, obviamente, ustedes, hay algunas personas que están conscientes. Y saben que están dentro de un sueño. Pero hay otras que no. A mí me ha llegado a pasar en varios sueños. Que, bueno, en el fondo de mi casa no es muy lindo, digamos. Y en la pieza que yo tenía cuando yo era más chico. En esa pieza hay una ventana gigante que da para el fondo de mi casa, digamos. Y en ese fondo no hay ninguna luz. Entonces, lo feo es que sí me he llegado a imaginar cosas. Bueno, lo que ha pasado en mi sueño es que más de una vez yo me he imaginado estando ahí en el fondo de mi casa. Y viendo algo negro que me hablaba, digamos. Bueno, si bien, digamos, es difícil explicarlo. Pero lo voy a tratar de decir así. Dentro de una oscuridad, ustedes tienen la oscuridad. Que es toda la ausencia de color. ¿Verdad? La ausencia de luz. Esa oscuridad, suponga ser que de la escala del 1 al 10, sea un 8. O sea, es muy, muy oscuro. Ustedes no van a ver nada. No van a ver ningún detalle. Si hay una caja, si hay una mesa, si hay algún zapato, no lo van a ver. Pero, ¿ahora qué pasa? Cuando a usted le aparece alguna sombra, que la gente normalmente dice sombra. Puede ser un montón de cosas. Un montón de cosas malas. Pero, esa oscuridad que viene de la escala del 0 al 8. Suponga ser que usted no lo deja ver nada. Encima de esa oscuridad, suponga ser acá. Esta cosa, este 0, este ente, no va a tener una oscuridad de 8. Va a tener una oscuridad de 10. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta sombra, si ya hay ausencia de luz, con este otro ser adelante, sí se lo va a poder ver un contorno. Pero no van a saber lo que es. Bueno. Entonces, eso me ha pasado a mí, que yo varias veces he soñado con algo ahí, que no sé lo que era, pero era algo negro, que me hablaba. Y yo un montón de veces en el sueño he querido gritar, y no he podido gritar. Y yo me acuerdo que, si bien yo en mi sueño yo decía, lo quiero hablar a mi hermano Abel. Yo quería gritar, y quería gritar y decir Abel, pero no me salían las palabras. Entonces, es como que, es algo muy, muy difícil de poder hacer, entender a otras personas. Es muy difícil. Y la verdad que hay que ser muy valiente, digamos, para decir la verdad. Sabiendo, sabiendo que las personas, lo más lógico es que no te vayan a creer. Es muy valiente eso, digamos. No, no todos lo hacen. Inclusive, yo he escuchado alguna historia de policías, o de guardias, de seguridad, de algún lado. O de sereno, y ellos cuando les pasa algo así, ellos no pueden decir que fue algo paranormal. Ellos tienen que decir que quieren que lo cambien o lo desplacen, porque no se sienten cómodos, no les gusta el horario. Cualquier cosa, pero nunca, nunca lo es paranormal. Porque obviamente, si ellos llegan a decir, quiero que me cambien porque me ha pasado esta cosa. Y lo más seguro es que nadie le cree. No le crean y le van a decir, no, vos no estás apto para este empleo. ¿Qué es lo más seguro? Bueno. Vamos con el segundo relato. Dice. Hola amigos del misterio. Hola amigos del misterio. Quisiera compartir una historia que mi abuela siempre recordaba. Ella fue maestra y que en uno de sus primeros años de educadora, trabajó en una escuela albergue en los cerros de nuestra provincia, o sea, de Tucumán. Ella se sabía contar que fue mucho sacrificio ir a enseñar a esa escuela. Era una zona desfavorable e inhóspita, ya que debía estar alejada de su familia y vivir en la escuela, sin luz, sin televisión y alejada totalmente de todo. Pero amaba a la docencia y a los niños. Y aún así contó lo feliz que fue mientras estuvo ahí por la gente buena que vive en esos lugares. Habían niños que llegaban a caballo de lugares aledaños y el alumnado era escaso. La escuela tenía tres piezas, incluida una cocina. La vida ahí era demasiado tranquila. Las personas de ahí se iban a dormir bien caía la noche, ya que no había nada para entretenerse. Me contaba que allí no había cementerio, por lo que se enterraban a los muertos en el fondo de las casas. Uy, eso... te la regalo, digamos. La noche tenía algo especial por la belleza del lugar en las noches de luna. Pero también pasó miedo por la oscuridad reinante. El silencio era total. ¡Qué aturdido! ¿Alguna vez han sentido un silencio que los haya aturdido? Yo creo que sí. No es muy bonito. Cierta noche, no muy tarde, contó que escuchó como si alguien llegara a caballo. Miró por la ventana con una linterna que tenía, iluminó para afuera, pero no vio nada. A los minutos sintió llantos y lamentos. Yo imagino el miedo que debió sentir la gente de ahí. Decía que eran las almas de los difuntos que se salían en las noches y que no había que salir ni siquiera a ver. Una señora que le colaboraba con el comedor le dijo que una vez una maestra que enseñó allí no hizo caso a lo que ellos le decían. Ella también escuchó cosas y vio siluetas pararse cerca de la escuela y salió a ver. Cuando amaneció tenía toda su espalda lastimada como si le hubieran pegado con un trenzazo, motivo por el cual terminó renunciando al cargo. Mi abuela siempre recordaba todo lo que vivió en ese hermoso lugar, pero también contó que las noches eternas que pasó y en donde escuchó todo, silbido, risa, pero nunca se animó a salir a ver. Es muy interesante esto, ¿no? Muy, muy interesante. Y llama un poco la atención, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque siempre en los lugares alejados mayormente se dice que hay muchas actividades paranormales, digamos, de muchos espantos y de cosas así por ese estilo. No sé si ustedes como creyentes de los paranormales alguna vez les ha llegado a pasar estando en una situación así, salir o por ejemplo escuchar que su perro está ladrando, ¿verdad? Y salen afuera a ver qué pasa pero no ver a nadie. Bueno, alguna vez se han puesto a pensar que quizá el perro sí está viendo algo que nosotros nos vemos. Bueno, yo me acuerdo que mi abuelo, mi abuelo y mi abuela hasta el día de hoy que grabo este video, ellos me, toda la vida me han dicho que los perros ven, los perros y los gatos ven cosas que nosotros no somos capaces de ver. Bueno, ahora piensen esto, si nosotros no somos capaces de ver algunas cosas, cuando el perro ladra afuera, quizá le está ladrando a algo en concreto, algo que quizá nosotros no podemos ver. Ya sea porque, o Dios, por ejemplo, no nos ha dado esa facultad para ver esa otra cosa, o quizá también nos está protegiendo de esas mismas cosas al no poder verla. Pero yo sí he llegado a escuchar gente que sí vio algo, ojo al dato, ojo al dato, yo sí he llegado a escuchar de gente que sí han salido a ver algo y sí han visto algo y algo que no tenían que haber visto. Por ejemplo, para que no les queden dudas, digamos, yo tenía un amigo hace mucho, y este amigo, digamos, practicaba cosas que no eran, digamos así, no eran aceptadas por la iglesia católica. Ya me entienden ustedes. Y este amigo, digamos, él, si bien nunca ha llegado a contactar a nadie del otro lado, ni nada de eso, pero él sí tenía mucho conocimiento de estas cosas. Y él me contaba que un día, él estaba en su casa y escuchaba que todos los perros de afuera lloraban. Lloraban y ladraban y lloraban y ladraban. Bueno, entonces él salió a ver, a ver a quién, a quién le ladraban los perros, o a qué le ladraban. Y él me dijo que en aquel momento él vio un perro, un perro, un perro grande, pero un perro al fin. Y yo le decía a él, bueno, pero un perro, digamos, que anda suelto en la calle, es lo más normal del mundo, digamos, si hay algo que puede haber visto un perro dentro de todo, lo más normal es ver un perro grande en la calle. Y él me decía que sí, pero, pero no era cualquier perro. Acá donde yo vivo está la historia del perro familiar, que es un perro que en la época de Zafra, bueno, hace muchos años, los ingenios para mantener su fortuna y todo eso, etc. Se decía que los dueños de cada ingenio del sur de la provincia, hacían pactos con el mal para que su ingenio y su negocio no se vengan de pique. Bueno, según la leyenda, este perro familiar, digamos, estaba en el sótano de todos los ingenios. Supuestamente, el patrón, el jefe del ingenio, tenía, o el dueño del ingenio, tenía que alimentar al perro ese con un obrero una vez cada cierto tiempo. Ahora, bueno, esa es la historia del perro familiar. Ahora, este amigo mío, me ha dicho que él lo vio al perro familiar, y que él ese día, cuando él inmediatamente lo vio, cerró la coordina en la casa y empezó a vomitar. Y él me decía, él me decía, Miguel, yo he visto cosas, que quizás cosas que vos ves, y que quizás te van a mantener perturbado un buen rato, digamoslo así. Obviamente, yo nunca le he dicho que me cuente nada, él solo me contaba a veces una que otra cosa. Pero él sí me ha contado esto, que él me dijo que lo vio al familiar, y que en ese momento, él lo único que vio era un perro grande, pero que sí era, tenía rasgos del perro familiar. Si lo, si encuentro, aquí lo tiene el perro familiar. Bueno, ese perro que está acá, así se lo ve, así como está aquí. Así lo ha visto mi amigo, y él me decía que ha empezado a vomitar, a vomitar de la impresión, y que con ese miedo le ha durado, creo que, creo que dos o tres días. Pasó que yo no lo vi, bueno, era porque él estaba enfermo. Pero miren como hay gente que quizás, si yo me hubiese asomado por esa ventana, capaz que yo no veía nada. Pero mi amigo quizás sí, entonces, también en algún punto es como que nosotros decimos, quizás ese espectro que está allá afuera, no es directamente para mí. Quizás yo estoy en un grupo de cinco amigos, y de mis cinco amigos, cuatro quizás no veamos nada, pero va a haber un quinto que quizás sí vea algo. Y porque nosotros no veamos esas cosas, no quiere decir que él está loco, sino que capaz que esa persona tiene otra capacidad, otra percepción del mundo, una manera o un don. Que es lo que siempre dicen las brujas, tiene un don. Si él lo trabaja al don, va a poder seguir viendo otras cosas. Volviendo, volviendo al tema, volviendo a la primera historia, ¿se acuerdan de Santana? Bueno, yo conozco a una persona que trabajaba ahí en Santana, y que él alguna vez se habrá quedado a comer ahí, porque lo invitaron. Y esta persona me decía que en la cancha de Santana, digamos, bueno, en una de las tantas canchas que hay, le decían a él que nunca, nunca la cruce a la cancha esa de noche. Que de la vuelta, y como esta persona, a él es de esa persona que nadie le dice lo que él tiene que hacer, bueno. Esta persona ha cruzado, y cuando iba a cruzar en medio de las calles, sí escuchaba que le silbaban. Pero no que le silbaban de allá de lejos, ni de acá de atrás. Que le silbaban directamente en el oído. Acá, acá, y que en un momento le empieza a silbaban arriba. Y que bueno, él ya directamente empezó a correr y ha dejado todo eso atrás. Bueno, después esta persona me contó a mí y me dijo, sí, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Entonces, ojo al tejo. Bueno gente, todo esto nos lleva al último relato de la noche. Espero que les guste. También es de carretera y de espanto. Vamos a ver qué dice. Me llamo Carlos, y hoy le comparto la experiencia que tuve hace unos años en la entrada de Villa Mariano Moreno en La Estalita. En el antiguo cartel de Mercedes Benz. En ese entonces, solía tener una novia en la zona. Y siempre volvía de su casa temprano, antes que oscureciera. Eso está muy bien. Ya que volvía por la ruta y de noche era muy peligroso. Pero nunca me olvido ese día que me quedé hasta tarde. Me olvidé la hora y como todo adolescente enamorado, poco me importó eso. Cuando me di cuenta, eran casi las dos de la madrugada y bueno, decidí marcharme. Cuando llegué al cartel de Mercedes Benz, tomé la mala decisión de ir por la ruta. Ya que me llevaría más rápido a mi punto. Yo vivía en el colmenar. Ya vamos a ver el mapa, a ver qué onda. No era tanto de creer en lo paranormal hasta ese momento. Cuando encaré para la ruta y subí el primer carril, claramente escuché un silbido. Pero nunca vi nada y fue cuando llegué al segundo carril que sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Lo que recuerdo bien patente es que aceleré hacia la dirección donde iba. Pero en ese momento algo me llevó a mirar de reojo hacia abajo. Y fue cuando vi unos pies de blanco arriba de la moto. Agradezco a Dios que no me caí. Y mucho menos vino un auto o un camión atrás porque seguro me llevaba puesto. Hasta el día de hoy no puedo entender si fue algo maligno o solo un ángel de la guarda. Ya que dicen que los ángeles aparecen cuando algo malo te está por pasar. Solo sé que ese día nunca olvidaré es creer o reventar, como dicen. Y sí, para mí eso no era nada bueno que querés que te diga. Porque un ángel no te va a hacer asustar. No te va a hacer asustar. A menos que sea este tipo de ángel que está acá. Que si nosotros los vemos es como que no tiene una forma predeterminada. Y obviamente si este ángel se nos aparece a nosotros. Lo primero que este ángel diría sería no tengas miedo. Pero no tengas miedo ¿por qué? Porque quizá es una forma que no entendemos o que quizá nos asuste la sola presencia de ese ángel. Pero esto estoy seguro que no era nada bueno. Nada bueno. Nada bueno. Yo he escuchado un montón de historias. Yo he escuchado un montón de historias. De gente que va o en bici, en caballo, en moto. Y siempre he escuchado que se le sube algo atrás. Obviamente, obviamente ¿no? Como yo ya le había dicho. Es como que quizá los animales están más preparados para este tipo de situaciones. Porque ellos como que pueden detectar el mal digamos. O cada vez que sienten que algo está mal. Ellos los demuestran. Por ejemplo, un caballo quizá empieza a relinchar. O un perro va a empezar a ladrar, se pone inquieto, quizá empieza a llorar. Mientras que un gato también capaz que se le empeluce el cuerpo y se ponga en posición como de pelea. Entonces son las reacciones que tienen los animales hacia las cosas que son paranormales. Que quizá nosotros nos podemos llegar a ver. Ya como ya les dije. Quizá sea por alguna protección del que nos ha creado. O quizá también puede ser que no tenemos ese don desarrollado. Y quizá lo tenemos que trabajar. Quizá. Puede ser. Ahora vamos a ver el mapa de Tucumán. A ver que onda. Que está aquí. El col. Bueno gente, miren. Aquí en el mapa lo he encontrado. Más o menos el trayecto que habrá hecho esta persona. Para complementar su relato. Miren. Yo no conozco a San Miguel de Tucumán. La aclaro. Yo no conozco a San Miguel de Tucumán. Y sé que quizá hay personas que sí conocen San Miguel de Tucumán a la perfección. Pero como yo no conozco. Quería ver más o menos cómo era la movida. Miren. La estalita es acá. Y Villa Mariano Moreno está aquí. Esta persona salía de Villa Mariano Moreno. Digamos que el camino más corto hacia el colmenar que está aquí abajo. Era simplemente tomar cualquier avenida. Y venir. Así que bueno gente. Así espero que se haya grabado bien. Porque tenía un problema con la cámara. Pero bueno. Este es más o menos el mapa. Yo espero. Yo soy Miguelón. Y espero que el video les haya gustado. Ya saben. Hagan el bien. Y si miran a quien. Y espero que. Si les ha gustado el video. Dejen su like. O solamente lo vean. Y yo con eso ya me siento muy muy feliz. Así que nos estamos viendo en algún próximo video gente. Por decir bien. Nos vemos. Ope.